Buenos días familia, que rico saludarlos en esta mañana, esperamos que hayan tenido una fecha de Navidad muy especial, que hayan compartido con sus familias, nosotros les vamos a compartir que hicimos anoche. Sí, efectivamente la pasamos muy rico, celebramos el nacimiento de nuestro amado Jesús, y ustedes familia, ¿qué hicieron? Bueno, nosotros también la pasamos muy bien, en la casa, descansando, comiendo mucho, compartiendo en familia, bailando, la pasamos muy bien y comimos un montón. Y así es, ¿y qué tal si todos como familia nos unimos, adoramos juntos, cojan por favor lo que tengan cerca para hacer bulla al Señor, adoremos juntos y unámonos como familia para poder adorar al Señor. Amén. 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 Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te entrego hoy a ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios No ha sido bueno, Jesús Gracias Señor Porque nos amas, porque nos cuidas Porque estás ahí, estamos seguros de tu bondad Señor todas lasjack fermented Buen amor сл less bam Élada Sonido Élada 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 Yo he visto tu fidelidad en mí Y he visto cosas que no comprendí Hay belleza en lo que no puedo entender Cristo eres tú, Cristo eres tú Creo que eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Y tus almas por amor Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Con mis manos yo no puedo revivir Pero en tu nombre hay resurrección aquí Toda gloria al que tiene el poder Cristo eres tú Cristo eres tú Creo que eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Y tus almas por amor Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Y tus almas por amor Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Con lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Con lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Así es Señor Cómo no vamos a creer En ese Dios poderoso En ese Dios que nos llena de milagros Señor Con esta sanidad Restauración de nuestra vida Eres un Dios maravilloso Creemos en ti Creemos en tu palabra Que es viva Que reine nuestro corazón Señor Aviva nuestro espíritu Señor Ayúdanos a confiar Y a creer Cada día más y más en ti Señor A poder creer Señor Que tú harás las cosas Sobrenaturales Señor Que podamos confiar Y creer que nuestro papá Nos abraza Cuida de nosotros Señor Gracias por ti Podemos creer Señor Creer en que tu palabra Se cumplirá en nuestra vida Amén Señor te damos gracias En esta mañana Te bendecimos Señor Cómo no vamos a creer en ti Señor En tu bondad En tu amor En tu grandeza Señor Reconociendo que tú eres Un Dios bueno Un Dios bondadoso Señor Que tu bondad Es extravagante Que tu bondad Señor Está en la creación Que tu bondad Señor No tiene límites Señor Sino que tú tienes Esa bondad para cada uno De nosotros Tu bondad para transformar Nuestras vidas papá Yo te doy gracias Señor En esta mañana Bendecimos tu nombre Bendecimos tu grandeza Señor Y declaramos Señor Que esa bondad Señor Que viene a nuestras vidas Esa bondad va a traspasar Señor Generaciones Señor Que esa bondad alcanzará Nuestros hijos Nuestras familias Señor Y que tu bondad Señor Que sabemos que es bien Extravagante Señor Y que tú eres el Dios bueno Señor No hay nadie como tu papá En esta mañana Te bendecimos Te glorificamos Y te damos toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Bueno y este mes Celebramos el mayor acto De generosidad Y fue que nuestro Padre Celestial Envió a su Hijo único Aquí a la Tierra A morir por nosotros Para nuestra salvación La invitación es A que seamos generosos Generosos con nuestras familias Generosos con nuestros hijos Generosos con nuestra comunidad Y teniendo en cuenta Todo esto que se está celebrando Este mes En bondad y en generosidad Le damos paso a nuestra enseñanza de hoy La bondad de Dios Familia viva buenos días Hoy vamos a aprender acerca La bondad de Dios Ya estamos en la recta final De este año 2022 Y probablemente De la misma manera Que yo experimenté Momentos difíciles Tú también los experimentaste Pero también experimentaste Momentos buenos Y sabes que En todos ellos En cada uno de esos momentos Tanto buenos Como no tan buenos Siempre Experimentamos la bondad de Dios La bondad de Dios Es uno de sus atributos La bondad de Dios Es su amor exagerado Mira lo que dice El Salmo 34.8 Dice Prueben y vean Qué bueno es el Señor Y que los que están alegres Se pueden refugiar en Él Lo que dice el salmista Es que El gozo y la alegría De Dios La bondad de Dios Es algo individual Tú y yo La tenemos que probar Totalmente por aparte La bondad de Dios No es la misma Para tu esposo Para tu esposa Para tus hijos Para un amigo Que la que tú experimentas Eso es como cuando tú ves Algo que te gusta comer Un pie de manzana Lo que sea Cuando tú lo ves Lo primero que quieres Es meterle un mordisco Porque tú te quieres Deleitarte en Él Lo primero que haces Es verlo E inmediatamente deleitarte Así es la bondad de Dios Solamente Lo puedes disfrutar tú Nadie puede disfrutar La bondad de Dios Que tú mismo Bueno Y además el salmo 145.9 Nos dice Que el Señor es bueno Con todos Que desborda Compasión Sobre toda su creación La bondad de Dios Es para todos La bondad de Dios No tiene condiciones La bondad de Dios No está dirigida A unos O a otros La bondad de Dios Es para cada Uno de nosotros El salmo 136 Uno nos dice Den gracias al Señor Porque Él es bueno Y su fiel amor Perdura Para siempre La bondad de Dios No se puede definir La bondad de Dios No la podemos Descifrar La bondad de Dios La debemos Experimentar Y vivir Y hoy vamos a aprender Mucho acerca De los beneficios Que nos provee La bondad de Dios Así que alístate Que algo especial Viene para nosotros El día de hoy El primer beneficio Que vamos a aprender Esta mañana Es que nos provee El modelo perfecto De la bondad Pero para entender Esto debemos saber Qué es su modelo Según la Real Academia De la lengua Modelo es algo Algo a seguir Algo a imitar O que queremos reproducir Y muchas veces O en el transcurso De nuestra vida Encontramos personas A las que nosotros Queremos imitar Que queremos reproducir Sus comportamientos Porque de pronto Nos parece que tienen Características o cualidades Que son loables Entonces porque son alegres Porque son espontáneas Pero el mejor modelo A seguir lo encontramos En el Señor En Dios Y también Es importante Resaltar Que para poder Seguir un modelo Debemos conocerlo Y la única manera De conocer al Señor Es a través De sus escrituras Ahí no solamente Vamos a encontrar Quién es Él Cómo es su bondad Sino que el Espíritu Santo Va a traer revelación A nuestra vida Para que podamos entender Esa bondad En todos los campos Porque no es solamente En las escrituras Donde encontramos La bondad de Dios Es en toda la creación Es a través de las personas Y es allí Donde vamos a encontrar Esa revelación Que la bondad de Dios Está en todas partes Así es Y el Salmo 119 68 Nos enseña Y nos dice Tú eres bueno Y haces el bien Enséñame a obedecer Tus mandamientos La palabra de Dios Nos enseña Cómo ser sabios Pero la sabiduría No solamente viene En el conocimiento Que hemos guardado Sino que la sabiduría Está en la aplicación De ese conocimiento En la vida De cada uno de nosotros Para que podamos Ser transformados Y yo creo Que si nosotros Nos dejamos guiar Por el Espíritu Santo Por Dios Que fue el que nos enseñó Esa Esos atributos Y esos mandamientos Podemos hacer el bien No hay mejor ejemplo Que el de Dios En su bondad Y en su amor Y en hacer las cosas Diferentes El segundo De los beneficios Que podemos Obtener A través De esta bondad De Dios Es seguridad Nosotros podemos Estar seguros Que el propósito De Dios Para nuestra vida Realmente Es bueno Se me viene a la cabeza Pensar en nuestras hijas Nosotros A nuestras dos niñas Las amamos Por encima de todo Las queremos Queremos darle Todo lo mejor Queremos cuidarlas Y ellas tienen La seguridad De que Cuando por ejemplo Nos piden algo de comer Siempre vamos a buscar Proveerles Siempre vamos a buscar Tener todo Muy bueno para ellas Porque las amamos Pero ese amor No implica que No van a tener que pasar Por situaciones Que no son tan buenas Hay situaciones Que de pronto No son tan Tan chéveres Y por ahí Van a tener que pasar Todos los seres humanos Tenemos que experimentar De cierta manera Dolor Sufrimiento A veces la vida No es fácil Y hay situaciones Muy complejas Que de cierta manera Nosotros Nos empiezan a cambiar Y de alguna manera Nos transforman El sufrimiento El dolor Aunque parece algo Bastante oscuro Realmente Dios Lo utiliza Para alumbrar Nuestra vida Y para hacernos crecer Para forjar Nuestro carácter De que manera Podríamos Obtener paciencia De que manera Podemos conseguir paciencia Si no es a través De pasar por situaciones Complejas Como puedo yo Incrementar mi fe Si no es a través De un camino A veces En el que tengo que pasar Por desiertos Y así como dice Santiago 1.17 Que quiero leer Para ustedes Todo lo que es bueno Y perfecto Es un regalo Que desciende a nosotros De parte de Dios Nuestro Padre Quien creó Todas las luces De los cielos Él nunca cambia Ni varía Como una sombra En movimiento Realmente Nuestro papá Es bueno Ok El tercer beneficio De la bondad De Dios Es que nos proporciona Seguridad Y ánimo Y así como lo decía Marco hace un momento Nuestros hijos Pueden confiar en nosotros De que nosotros No les vamos a fallar Y pueden depender De nosotros Tranquilamente Cuanto más nosotros Podemos confiar en Dios Que es Dios Y su bondad Es inagotable Nunca se acaba Y nunca cambia Así es Y como dice la palabra De Dios En Salmos 52 1 El amor de Dios Es constante Siempre te va a acompañar Independientemente De tus circunstancias Dios es tan bonito Con nosotros Y su bondad Es tan grande Que su carácter Nunca va a cambiar Puede cambiar el tuyo Puede cambiar el mío Incluso el tuyo Pero Él siempre Te va a acompañar Porque es constante Así es Y podemos confiar Estar tranquilos En que La bondad de Dios Va a permanecer Y Él va a continuar Dándonos Dándote a ti Dándonos a nosotros Lo que Él tiene Dentro del plan perfecto Para tu vida Y para nuestra vida Y hemos aprendido Acerca de los beneficios De la bondad de Dios Uno de ellos es Que nos proporciona El modelo perfecto De la bondad Otro es que nos garantiza Que el propósito de Dios Para nosotros Es bueno Y además nos da Seguridad y ánimo Pero otro de los beneficios Más lindos Y más importantes Es Acercarnos a Dios Ese es uno De los propósitos De la bondad de Dios Y cuando pensamos En la bondad De cualquier ser humano Yo pienso Que es como un imán Algo que nos atrae O sea Resistirnos a la bondad De alguien Es muy difícil Imaginémonos Resistirnos a la bondad De Dios Es algo imposible Porque la bondad De Dios Es ilimitada Un ejemplo Que lo vivimos Y del cual Hemos sido beneficiados Es la salvación A través de La vida De Jesús La bondad De Dios Se refleja En entregar A su único hijo Para nuestra salvación Otro beneficio Que tenemos De esa cercanía A través de la bondad Es que nosotros Podemos Conocer de su palabra Para nuestra salvación Si conocemos De la palabra Y decimos Que Jesús Es nuestro Señor Y Salvador Pues ahí tenemos Esa cercanía Que Dios Nos está Manifestando Realmente En Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó A su hijo Único Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Y tenga vida eterna Ese es el mayor acto De amor Y de bondad De Dios Para con nosotros Tan generoso Es papá Que entregó A su único hijo Por nosotros Imagínate La bondad De Dios ¿Cómo crees Tu amor Que podemos ser Bondadosos Más bondadosos Bondadosos Es una palabra Que abarca Muchas cosas Muchas veces Pensamos que La bondad Tiene que ver Con el dinero Y va mucho más allá Ser bondadosos Es prestar Nuestros oídos Para que alguien Nos hable Para que alguien Nos cuente Sus cosas Desahogue su corazón Saque lo que hay Dentro de él O dentro de ella Podemos ser bondadosos Dando de nuestro tiempo Para ayudar a nuestra familia A nuestros amigos Estar pendientes De ellos De sus necesidades De ser intencionales En dar tiempo De calidad Muchas veces Pasamos por alto La importancia Que es Tener un acto De bondad Con alguien Con un desconocido Con alguien Que nos tuve Ponce en la calle O simplemente Lo que hace Eso en el corazón De las personas Yo los invito A que este 2023 Seamos intencionales Y seamos Esos brazos Extendidos de Dios Esos brazos Que extienden bondad A otros Para que repito Este 2023 Sea diferente Y el último beneficio De la bondad de Dios Es que hace parte De nuestra identidad Nosotros estamos Llamados a reflejar Esa bondad Que Jesús Nos mostró Y nos enseñó A otros Debemos Dejar brillar A través de nosotros La bondad de Dios Porque tiene el poder De cambiar corazones Cuando hacemos Algo bueno Por otros Reflejamos La bondad de Dios Y eso es lo que Estamos llamados A hacer La verdadera bondad Está mostrada Por nuestro amor Hacia Dios Y nosotros Somos bondadosos Con los demás Por lo que Él ha hecho Por nosotros Y en agradecimiento A lo que Él hace por nosotros Cada día Qué tremendo Poder ser Identificados Con esa bondad Es como cuando Uno saca pecho Por ese papá Que te dio un regalo Que hizo algo bueno Por ti Y tú Con emoción Le dices Esto me lo dio Mi papá Esto lo hizo Mi papá Por mí ¿Cierto? Entonces es un reto Para todos nosotros Poder viralizar Contagiar a los demás Con actos de bien Con actos de bien Con esa bondad También En Galatas 6.9 Dice que Si hacemos el bien Si no nos rendimos Si no nos cansamos De hacer el bien Vamos a recibir recompensa Y una recompensa eterna ¿Cierto? No sé si tal vez Has escuchado Y te has desanimado Porque Escuchamos que la gente Que se salta las reglas O se toma el camino fácil Obtiene resultados más rápidos Pero en Galatas 6.9 Dice que Si nos esforzamos Que si luchamos No nos cansamos No nos rendimos Vamos a recibir Esa recompensa En el momento adecuado Y es una recompensa eterna Que hace la diferencia Recapitulemos En la mañana de hoy Hemos visto los beneficios De la bondad de Dios Hemos visto también Cómo ser bondadosos Y cómo interiorizar La bondad de Dios Para nuestras vidas Debemos ser conscientes Que pueden llegar pensamientos Y sentimientos Donde nos hagan sentir Que no somos merecedores De la bondad Ni del amor de Dios Si esto llega a suceder Vamos a alejarnos de Dios Vamos a estar caminando Como huérfanos Lejos de su bondad Y va a lastimar Y a lesionar Nuestra relación con Dios Estos pensamientos Nos van a ser susceptibles A todos los ataques del enemigo Nos van a hacer sentir Insuficientes Inseguros Inseguros Huérfanos Esclavos Del enemigo Es muy importante Ser conscientes Que lo que está pasando En nuestra mente Y con nuestra relación Con Dios Por eso debemos estar Fortalecidos en Él Fortalecidos en su Santo Espíritu Es imprescindible Es imprescindible también Que miremos Y que seamos conscientes Que Dios nunca va a orar En nuestras vidas Sin nuestro permiso Y sin nuestra autorización Él nunca nos va a obligar A hacer algo A la fuerza Por eso Debemos ser conscientes Y aceptar esa invitación Para ser objetos De la bondad de Dios Y vivir de la bondad de Dios En nuestras vidas Y lo único que tenemos que saber Es que Dios nos ama Con amor incondicional No importa lo que tú o yo Pensemos O lo que hayamos hecho El amor de Dios Es incondicional Dejemos de estar pensando En nuestros propios errores Y en los errores De los demás Dejemos de señalar Y de señalarnos A nosotros mismos Para esto les quiero compartir Un versículo Que está en Jeremías 31.3 Y dice Jehová se manifestó a mí Hace ya mucho tiempo Diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto Te prolongué Mi misericordia Aprendimos tantas cosas Maravillosas Acerca de la bondad de Dios Y la bondad de Dios Es parte importante De nuestra fe cristiana Aprendimos En uno de los puntos Que Dios nos ama De tal manera Que entregó A su Hijo Jesucristo Para que todos aquellos Que creemos en Él Tengamos una vida eterna Así que en esta En este día Te animamos A que disfrutes La bondad de Dios A que disfrutes De ese gran regalo A que disfrutes De ese gran tesoro Que Él te suministra Absolutamente todos los días La bondad de Dios Es algo exagerado La bondad de Dios Es algo Que no tiene límite La bondad de Dios Es algo Que solamente Tú puedes disfrutar No hay nadie Ni nada Que te aleje De que tú pruebes Y te deleites De la bondad de Dios Así que Nosotros te animamos A que seas Intencional En relacionarte con Él En pasar tiempo con Él En disfrutar de su compañía Porque lo único Que Él quiere Expresar Siempre y continuamente Es su gran amor Y su gran bondad Para contigo Para con tu casa Y para con todos aquellos Que tú puedas Tocar E impregnar Acerca De la bondad Y el amor de Dios Y quiero cerrar Con este Salmo El Salmo 23 Verso 6 Dice Ciertamente Tu bondad Están hablando De la bondad de Dios Y tu amor inagotable Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa del Señor Viviré Para siempre ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año!